La concejal delegada de Cultura, Ana Ruiz, indicó que este formato online es una alternativa factible en estos momentos en que es tan difícil llevar a cabo espectáculos en directo, aunque ya están pensando en alternativas para, garantizando las condiciones sanitarias, poder celebrar conciertos como toda la vida. Respecto a este concierto en concreto de este viernes, está segura de que tanto Fernando Canela como Manuel Perarta lo darán todo en el escenario, concluyó la Edil. Por su parte, el alcaldés Juan Carlos Ruiz Boix ha explicado que este viernes se podrá disfrutar de nuevo con todo el arte que atesoran Fernando Canela y Manuel Perarta. El primer Edil explicó que el primero es otro cantador de la familia Canela en la línea del fallecido patriarca Alejandro Segovia Canela de San Roque, y en cuanto a Manuel Perarta dijo que es un guitarrista de gran prestigio, además de un cantador de primera. Ruiz Boix está seguro de que los aficionados al flamenco van a disfrutar de este concierto, como ha ocurrido en semanas pasadas con este programa Cultúrate. El concierto tendrá lugar este viernes 12 sobre las 22 horas y se podrá seguir en las redes sociales del Ayuntamiento de San Roque y de la Delegación de Cultura. Además, también se emitirá por Canal San Roque Televisión, tanto en la TDT como en www.multimedia.sanroque.com. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.